La salud es un derecho fundamental para cualquier ciudadano. La intervención del Estado es vital para garantizar el acceso al derecho a la salud. Estamos en el SAMCO Dr. Ricardo Náncer. Este es un hospital público que tiene más de 30 años. Fue hecho por la comunidad en la década del 80. Bueno, ahora estamos próximos a que se licite una obra importante para nuestra comunidad que es la ampliación del laboratorio y la construcción de dos consultorios más que ampliarían la capacidad de respuesta de nuestro hospital en todo el área ambulatoria. También está prevista el cambio de toda la fachada de la institución. A su vez vamos a construir un espacio público que sería una plaza en todo el frente de lo que hoy funciona como estacionamiento del centro de salud. Bueno, el SAMCO hoy es un referente del segundo nivel de atención para toda la región. Nosotros tenemos siete centros de salud que dependen directamente del SAMCO, de Santo Tomé, más Sauceviejo, más todo el área de la colonia. Todo eso se referencia como segundo nivel al hospital SAMCO. Nosotros con estos dos consultorios más, sumado a la ampliación de más del doble de la capacidad de respuesta que hoy tiene el laboratorio en cuanto a superficie, vamos a lograr una mayor capacidad de respuesta y mayor complejidad en la capacidad de los consultorios externos. Esta es una obra que tiene como presupuesto oficial 9 millones y medio de pesos. Es una obra de mucho impacto para nosotros ya que el presupuesto anual que maneja el SAMCO de gasto y funcionamiento para el año 2017 está previsto en los 15 millones. O sea que estamos hablando de un presupuesto que implica alrededor de dos tercios lo que es el presupuesto anual de gasto y funcionamiento de nuestra institución. La verdad que es una inversión muy importante en salud. En el contexto en el que estamos, la verdad que es un motivo para festejar. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe. Provincia de Santa Fe.